¡Ja, ja, ja! Eh, Diego, pero ¿dónde fue que nos trajo? De Panamá, de México, en César, ¿no? ¡Bálvaro! ¡Qué bálvaro ese tipo! ¡Ja, ja, ja! Fue de Villacón el tío. Oye, que lo que es. Y eso, Jordan, son falsificados de Villacón. Tú di que he burlao, siempre en paquete, desacatao, con el muñequito que está deformado. Y eso, Jordan, son falsificados de Villacón. Tú di que he burlao, siempre en paquete, desacatao, con el muñequito que está deformado. De arriba a abajo, te veo, Camus. Con eso, Jordan, la malusa tú. Con tu vasocón, privando el tiguerón, a ti que na' te banda, pero de camión. Que tú vives mal, eso yo lo sé. Que tú andas a pie, eso yo lo sé. Que tú no caminas, eso yo lo sé. Con tu ropa falsa y eso se ve. ¡Otra, Jordan, Camus! ¡Afuera! No te compare mis pana, yo bebo pila de vaina cara. La mami me hace en mi correo, le pongo su muñe a su lana. Porque ellas son mías, en Averría. Cero vainas falsas, le pago cirugía. Pregúntale a Sofía, que ella no fía. ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! Esta es la nueva mujer musical. Mambo. Y eso, Jordan, son falsificados. De Villacón, tú dices que he burlao. Siempre en paquete, desacatado. Con el muñequito que está deformado. Donde venga el congoto, te conozco, me calado. Y eso, Jordan, son falsificados. De Villacón, tú dices que he burlao. Siempre en paquete, desacatado. Con el muñequito que está deformado. Donde venga el congoto, te conozco me calado. Y fue yo en el tuyo, son falsificados. Y me haré que tan clara, que estuviste Camus. Barbarazo, aquí no brilla tú. Tú eres pariseo. Te llenas de dedos. Y te digo la verdad de que te llenas notificado. Tú no vas a brillar a ti ni uno en los bolsillos. Voy a ser pa allá. Un punk a la luz. Punk a la luz. Paseñado a buscar un. Punk a la luz. Paseñado a buscar un. Paseñado a buscar un. Paseñado a buscar un. No me veas con divareo, ni tampoco con tripeo. Es que tú no ves que yo tengo el meneo. No me veas con divareo, ni tampoco con tripeo. Es que tú no ves que yo tengo el meneo. Y eso, Jordan, son falsificados, de Villacón, tú dices que he burlao, siempre en paquete, desacatado, con el muñequito que está deformado. Y eso, Jordan, son falsificados, de Villacón, tú dices que he burlao, siempre en paquete, desacatado, con el muñequito que está deformado. Micael Studio, metiendo mano, dame el MC en la magia. Choco, producción, bárbaro, la vaina. Real, el verdadero fit, Edilio Mambo, y el hombre de tal de malraca, señor Lucafi, papi. Todos los DJs conmíos, que hagan su diligencia, bárbaro el ochinta, origen de arriba abajo, le llegaste, el beat papeleta. Aireo la brella, pero bien, me quita. Con braño de abuelo, pa' que brille, bárbarazo, DJ, sácalo pa' afuera, boom, boom, pues a goma. Ha, 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 ha.